Si tú quieres, yo voy y te visito Que nadie se entere quién cumple tus requisitos Dile que soy ese que te lleva al infinito Ese panty finito, yo soy el que lo quito Y dime, dime, si quieres que te pase a recoger Cuando se vaya yo llego y subes a mi carro Baby, yo sé que tú le eres infiel Yo también tengo mujer, pero vamos a hacerlo en el carro Oh, tú y yo casuleando en el carro Oh, ella brinca mientras la agarro Siempre la trabajo, ella arriba y yo abajo Los dos tenemos el carro de relajo El novio tuyo es un charro Tú y yo chingando en todos los hoteles y en todos mis carros Te gusta cuando te acuerdas boca arriba y te patarro Y bien duro te lo meto Nos parquemos en un sitio oscuro y brincamos atrás del asiento Versace, yo se pima chino, baby, yo no te compro retro Apaguemos los dos celulares para que nadie nos interrumpa Cierra los ojos y pide lo que tú quieras Yo voy a hacer que tus deseos se cumplan Siempre que me llames yo te busco Baby, primero prendemos y después te lo introduzco Si quieres nos vamos de Puerto Rico y llegamos a Acapulco O a Santo Domingo, en perco se hauchingando sin parar El jueves, viernes, sábado y domingo Tú no lo puedes negar, a ti te encanta como chingo Tú me gustas con cojones, todo lo que te compro son cosas Versace, guicholos y putones Y eso que no somos novios, nada más tenemos relaciones El asiento pa' atrás, siéntate encima y de frente Que en este spot no hay gente Dice que senta pero miente La baby se mete pa' encima Y dice que arriba lo siente Cuando empieza nunca termina Yo soy el que le mete siempre Y dime, dime, si quieres que te pase a recoger Cuando se vaya yo llego y subes a mi carro Baby, yo sé que tú le eres infiel Yo también tengo mujer pero vamos a hacerlo en el carro Oh, tú y yo casuleando en el carro Oh, ella brinca mientras la agarro Siempre la trabajo Ella arriba y yo abajo Los dos tornemos el carro de relajo Ella es mi bitch Siempre estamos juntos los Lilo y Stitch Cumplo tus deseos, baby, make a wish Bichela, todas estas antenas de Ditch Te busco en el Mercy Contigo yo abuso, contigo no hay mercy Tu puta se pone en mi jersey El hijo de los dioses, me dicen Percy Tú dime cuándo él se vaya Y te busco en valla Me subo al espresso y parqueo en la playa Pa' que te vengas y te valla Siempre grita, nunca se calla Me eché dos redondos y casi se desmaya Le meto hasta que se me guaya Esa puta es mi gaya Dime, dime, si quieres que te pase a recoger Cuando se vaya él yo llego y subes a mi carro Baby, yo sé que tú le eres infiel Yo también tengo mujer pero vamos a hacerlo en el carro Oh, tú y yo casuleando en el carro Oh, ella brinca mientras la agarro Siempre la trabajo Ella arriba y yo abajo Los dos te remojo el carro te relajo Yo siempre ando con custom Dímelo Edu, educando la competencia Mira, dímelo, yo siempre ando con el baby por ahí Dímelo el mighty La industria de los inmortales Se juntaron los poderes Primo Boys Music Que tú sabes, papi, nosotros somos de otro planeta It's the gun changer Señor 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 Gracias.